QRP5 Y quién sabe, algunas cosas más Al término soda estéreo, Cerati buscó la forma de seguir adelante Retomando en parte su disco debut solista Amor Amarillo 1993 En el que se decidió explorar nuevos sonidos Entre estos se encuentran elementos de música electrónica y psicodélica Situación que irremediablemente lo llevó al éxito instantáneo Con el lanzamiento de este trabajo y a pesar de la sobreexpectativa de muchos fans Acostumbrados a guitarras y sonidos más analógicos Un disco adelantado a su época, Do Canada, se convirtió en un referente Y a Cerati lo encompró en solitario Despejando cualquier duda de si podría triunfar sin su legendaria banda A la distancia de los años, la misma crítica que en su momento puso en duda El impacto y la trascendencia de un proyecto solista Reconoce la influencia y la elegancia con la que la carrera de Cerati se desarrolló Con ritmos que iban más allá de lo que nos tenía acostumbrados Perdonar es divino Paseo inmoral, puente, raíz, tabú, bierfo Son los himnos que se desprenden de este LP que tuvo a Cerati en todos los instrumentos Sin embargo, es importante que la obra se reconozca en una sola pieza Como fue pensada y concebida por el mismo autor Cabe destacar que la orquesta sinfónica de Bo Canada Fue grabada en los míticos estudios Abbey Road de Inglaterra Un lugar donde The Beatles y Pink Floyd crearon sus más grandes discos